Música 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 ¡Ahí está el de Cuspalda, Jalisco! ¡El desagento de la Oaxaca! ¡Sí, señor! ¡Echale el aplauso! ¡Señor! ¡Véngase, mi amigo Chespi! ¡Sí, señor! ¡Pásenle ustedes! ¡Saben si le aplauden! ¡El de Huizu, cordelero! ¡Véngase, mi chonta, verdad de Dios! ¡Sí, señor! ¡Ahí está, Chiflase! ¡Sí, señor! ¡Era nada más! ¡Ahí está, Chiflase! ¡Ah, sí! ¡Era nada más! ¡Bienvenido, Orón! ¡Viene a dar la cara! ¡Ahí viene, Juan! ¡Véngase, paisano! ¡Aquí está el guerrero mayor! Bueno, pues, primero que nada, buenas tardes a toda la gente de aquí de Chicago, Illinois, a sus alrededores. Pues, aquí estoy, dando la cara, y pues, la verdad, me siento melancenado con todos los chicos de ustedes. La verdad, pues, este, estábamos, que veníamos a sacar el reto, pero, pues, desgraciadamente todavía no nos podemos componer de las costillas. Y, pues, ahora sí que les voy a pedir una disculpa, y, pues, nosotros estamos, pues, para todo lo que sea, pero, pues, desgraciadamente todavía no nos componemos bien de las costillas. Y, pues, y espero que me entiendan, y, más, más adelante todavía va a una remacha con el doctor, por plaza. Y, antemano, muchas gracias, y espero que me comprendan, que, pues, de pronto está mi salud. Muchísimas gracias, y espero que se disfruta. ¡Ahí está la prueba! A tus hijos ganaderos, bienvenidos al reino de los cielos, donde todas las casas serán de gloria y triunfo para todos vosotros. Mis valientes hijos, pasen. Tu boleto de entrada, ya lo pagué. Amén, amén, amén. ¡Pierro papa! ¡Pierro papa! ¡Esta venga la monta! ¡Esta venga la surra! ¡Ahí me saludo a la surra! ¡Ay, al coprita, a la hojita, pañita, se lo dejo! ¡No más, pues, ustedes, somos diez moquitos, pero bien gritones! ¡Que no me querías, por ningún loco de pena y de dolor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se hunde la muchacho, no te me confíes! ¡Y ahí que sigue la revuelta del diablo, chico! ¡No te me confíes de ese ajito! ¡Que la confianza mata al hombre! ¡Y a veces, a su tragar tierra lo hace! ¡Ahí están los caporales, chicos de mis cabezales! ¡Hora! ¡No le jales, no le jales, no le jales! ¡Quítate los lentes, cabrón, para que veas bien, chico de homo! ¡Hijo de la... ¡Copa, peca! ¡Quítese los lentes, compa! ¡Vámonos! ¡Échale el cabezal, échale un cabezal, échale un cabezal! ¡Ahí lo tienes, pollo! ¡Ahí lo tienes de frente! ¡Ahí cayó el cabezal! ¡Jále, échale! ¡Prua! ¡Ahí le voy a poner números a la pizarrota, ¡Sajito de Santa Cruz, Oaxaca! ¡Ey, se baja! ¡Ahí lo tienes, pollo! ¡Ahí lo tienes, pollo! ¡Ahí lo tienes, pollo! ¡Pare más seña que caerá! ¡Coy las Murcios y ahí arriba! ¡Pasar saludotes a la gente de Morelos allá, de aquí lado, el señor Life! ¡Bienvenido, mi amigo! ¡Están llevando a cabo las filmaciones! ¡Estense a gusto, mis amigos! allá en el escenario lo que tengan debajo de la cuchara ahí vienen las definitivas señoras y señores salgan el mal república ¡Fuerta papá! ¡Fala Chespi arriba! ¡Sí que arreglamos a la vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Chespi que fue! ¡Fala Chespi! ¡Fala Chespi! ¡Fala Chespi! ¡Fala Chespi! ¿Por qué no le aplaixo? ¡Vaya reparos! ¡Vaya reparos! ¡Eche de un cabezal! ¡Eche de un cabezal! ¡Eche de un cabezal, pollo! ¡Eche de un cabezal, pollo! ¡Ahí estamos los lazos, los lazos terciados! ¡Los lazos terciados! ¡Los lazos terciados! ¡Ahí se baja! Con el rancho El Sauce, me refiero al paisano de Guerrero, ¡Eche de un cabezal, pollo! ¡Música! ¡Allá en el escenario, Tomás! ¡Suénele! ¡Cuando caliente! ¡Gonzalo Michoacános! ¡Otro! ¡Hijo! La botella de caja en la mano, gritaba, ¡Vivas a pasar! ¡Y si así es paisano! ¡Que se oiga el marco musical! ¡Ahí lo mide Chonta! ¡Orgullo lo espera! ¡Orgullo Pacojino lo espera! ¡Fuerta Chonta! ¡Acorre de la cuarenta, agarre de la cuarenta! ¡Acorre, sigue la vuelta! ¡Sigue la vuelta! ¡Sigue el Chonte arriba! ¡Cúntate la! ¡Susta, chunce! ¡Diga la vuelta, agarre de la cuarenta, agarre de la cuarenta! ¡Unicinamos! ¡Nos sirvamos! ¡Háblenme la cuarenta! ¡Háblenme la cuarenta! ¡Háblenme la cuarenta! ¡Alto, señoras y señores! ¡Alto a la música! Checamos primero la integridad del jinete y luego seguimos con la fiesta llamada. ¡Alto, señoras y señores! ¡Alto a la música! ¡Alto, señoras y señores! ¡Alto a la música! ¡Alto a la música! ¡Alto a la música! ¡Ay, cayó la primera! ¡Estraordinario! ¡Ahí está! ¡Ahí no! ¡Ahí va el pollo! ¡Ahí va el pollo! ¡Well, wele, wele! ¡Rápido, rápido! Le echamos cabezal Le echamos cabezal Le onda en la pierna chifla sigue arriba Chifla de palisco pelea Abasamos, no se hagan bola No se hagan bola chifla No se hagan bola Ahí está mi compacarlos Espérate, espérate, espérate El lado izquierdo de la pata Ahí está, ahí está Ahí va a cruzar la pierna chifla Ahí va a cruzar la pierna chifla Ahí se va a bajar el de Jalisco Abasínenlo Ayúdenlo a chifla El muchacho usa su trabajo Ya el muchacho lo veo cansado Ahí el muchacho va a cruzar la pierna rápido rápido Ayúdenlo Ahí se bajó el de Jalisco Señoras y señores Los besos Los besos Y al cabo de todo es Y al cabo de todo es Esa es Santa Gloria Don Gabriel Torres Aquí están sus caporales El día de hoy Que en lo personal Tiene mucho talento Aquí en hablar de Morelos Nosotros llaman a los grandes eventos Hoy en día aquí está Morelos Caparrito de... Teniendo la primera Lo acomoda, lo agarra y se agarra Señoras y señores Ahí viene pues... Tiene mucho talento Tiene mucho talento Aquí está Morelos Necio Cifre Necio Cifre Necio teniendo la primera Lo acomoda, lo agarra y se agarra Señoras y señores Ahí viene pues... Tiene mucho talento Necio Cifre Necio Cifre Acheist Achei 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 Quanta Los almas lo resortean, lo relampaguea, sí señor Y ahí se va a venir la bomba y dice ¡Fuerta falsita! ¡Ahí está el llavero! ¡Lllavero lo santa rosa y lo lleva bonito! Y lo apuesta bonito y un toro que lo repara Y ahí sigue la vuelta, la revuelta Un toro espectacular, sí señor Y sigue el llavero bien sentado Y apuesta el llavero ¡Y ahí lo abierta con reparo! ¡Uah! ¡Ay, ay, ay! ¡Agua! ¡Y ahí está llavero! ¡Está ahí! ¡Está el llavero apurando! ¡Han apurado que vengan los cabezales! ¡Ay, le baja la segunda espalda y lo segundea! ¡Y por fin y con viento con los tiebres! ¡La espalda de Rerense en Chicago! ¡Y a ver, o se rengo de la Fauzo! ¡Se va a bajar a pisazo a lo firme! ¡Ay, se baja! ¡Informalidad! ¡Ay, si se tira! y que soy ganoso que la vejo y a montón y de lones que a veces me hacen llorar vamos pues compañeros señores, perdón en la primera tele libre se me va a dejar ir se me va a dejar ir ¡Mierda, maldita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Éntame, muchacho! ¡Y este es el corazón! ¡Y este es el corazón! ¡Y sigue, y sigue! ¡Ahora! ¡Ahí ya, ya! ¡Ya me puso de pie! ¡Ya me puso de barca! ¡Sigue! ¡Y sigue el barca, chingado! ¡Ya lo va por ti! ¡Ahora! ¡Se le va a quedar! ¡Ya se lo está matando! ¡Se va a ir, chingado! ¡Es que no, no le tiene suerte! ¡No le tiene suerte! ¡No leuma aez! ¡Eche, eh! ¡Hue, cherve! ¡No le, chingadé un cabezal! ¡Que vengan los cabezales! ¡Súbelo, Súbelo! ¡Súbelo, Súbelo, Súbelo! ¡Súbelo, Súbelo, Súbelo! ¡Que rápido es la puerta! ¡Llegamos del ratón! ¡Llegamos del ratón rápido amigos! ¡Paramédicos rápido! ¡Alta la música! ¡Paramédicos! ¡Paramédicos rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido!